Aunque me recomendarle que sí son unos hechos tristes, lamentables, mandamos como siempre una sentida, o sea, abrazo, solidario y apoyo a la familia de Leonardo. Son pérdidas que no hay palabras que expresen el dolor y sufrimiento que tiene la familia. En el tema del expediente que se aperturó de manera oficiosa, o sea, desde el primer momento que nos dimos conocimiento se aperturó, el expediente se encuentra en etapa de investigación, es un expediente atendiendo la propia ley del organismo, es un expediente que se encuentra en Sejilo, hasta en tanto se adopta la investigación, está en la subpropiedad de la zona de San Miguel de Allende, me comentó el subpropiedad que está ya próximo a votar la línea de investigación y con base a ello a poder llegar a analizar los elementos de prueba. ¿Se ha acercado la Procuraduría o los familiares a la Procuraduría de los servicios? Sí, mire, dentro de la, por decirlo de cierta manera de la investigación, exprimió el ofrecimiento de un apoyo de contención psicológico a la familia, el subpropiedad ha estado muy pendiente de la mamá de Leonardo, ha estado en pláticas, han estado los abogados participando en la investigación, aportando elementos de prueba, entonces estamos ahí al pendiente de la familia. ¡Gracias!